Dulces, pepitorias, cacahuates... Paleta ¡No! ¿Qué demonios? ¡No puede ser! ¿Estás bien? ¿Qué está pasando aquí? ¿Tú golpeaste mi auto? ¿Qué? ¡No! Yo solamente estaba protegiendo a la niña Donde se echó para atrás casi le pega ¿Seguro que estás bien? Hermana, no vuelvas a salir corriendo así No pasa nada Afortunadamente frena tiempo Pero porque yo me interpuse ¿Eso no le va a quitar el golpe a mi auto o sí? Ahora mismo llamo a la policía para que arregle No, 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 está todo bien Nosotras ya nos vamos Muchísimas gracias por salvarme ¡No! ¡Ya no me quiere contigo! Vení a ti ¡Hey! Hablo muy en serio El seguro no se va a hacer cargo de ese golpe Así que vendes todos tus dulcecitos O llamo a la policía ¡Qué exagerado es! Yo ni siquiera hice eso Eso ya estaba ahí Oye No es mi problema que tú te hayas querido Ser la mujer maravilla, ¿ok? Pues a la otra mejor fíjese cómo maneja ¿Ah, sí? Tú te lo buscaste No, a ver, señor Ay, no puede ser Por favor, yo no lo hice Es más Está peor el rayón que tiene aquí de al lado ¿Rayón? Ey, ey ¡Qué es eso! No quiere contigo No quiere contigo No quiere contigo ¿Qué te metas? No quieres contigo ¡Dulces gratis! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sigue corriendo, sigue corriendo! ¡Dulces gratis! ¡Corre! ¡Dulces gratis! ¡Dulces gratis! ¡Dulces gratis! Ok, ok, te vas a esconder aquí, ¿sí? Yo voy a buscar ayuda ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Dulces gratis! ¡Oficial, qué bueno que está aquí! ¡Necesitamos su ayuda! Niña, ¿tú conoces a esta señorita? No, solo me tomó del brazo y me trajo con ella No, no ¿Qué cosas dicen los niños? Yo, escúchame, oficial, ¿sí? Todo empezó cuando yo estaba vendiendo mis dulces Y des... Y golpeaste mi auto ¡Otra vez, tú dale con lo mismo! ¡Que no lo golpeé yo! Señor, ¿usted conoce a la señorita? Sí Ella vandaliza autos y se robó a esa niña No, 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 no Le juro que eso no es cierto Escúchame, no, oficial Ah, por cierto, oficial Que ella es la hermana de esa niña Sí, así es, oficial ¡Esta mujer se robó a mi hermana! Dirás detenida No, esto es un error Por favor, suélteme Tengo pruebas, tengo pruebas Por favor, denme una oportunidad No, no ¿Qué le pasa, oficial? ¡Suélteme! ¿Qué has detenida? Ella no es tu hermana Sabía que ella era peligrosa Por eso fui por la niña ¡Tío! Camilo, ¿dónde estabas? Te estaba buscando por todos lados Señor ¿Usted conoce a la menor? Sí, ella es mi sobrino Estábamos jugando ahorita en el parque Y desapareció No se preocupe Ya está a salvo De hecho, gracias a la señorita Ya la cuido de esta delincuente Muchísimas gracias Por cierto Hay una recompensa por ella Si gusta, acompáñame en la delegación Y yo se la entregaré Bien Yo no sé si sea suficiente Para cubrir los daños de tu carro Pero Puedes tomarlo Siento que exagero un poco Tú siempre estuviste haciendo lo correcto Protegiendo a esa niña Te ofrezco una disculpa Afuera estamos rodeadas de malas personas Que se aprovechan de los desprotegidos Nuestros niños son blancos fáciles De la inseguridad Cuidémoslos Y enseñemos los riesgos de hablar con desconocidos Todo niño debe regresar a salvo Después de una tarde en el parque